Juan Sebastian, ¿cómo está después de un parisnisa muy exigente? ¿Cómo es la forma ahora? Bien, creo que he recuperado bien. Una parisnisa complicada, el último día difícil, frío, y al final decidí salir, pero decidí mejor volver al bus porque está un poco congestionado y así, después de tanto frío en el Turiní. Nada, espero ya estar bien recuperado al 100% para hoy hacer un buen día. ¿Qué piensas de los últimos kilómetros de hoy? Bien, tenemos que estar pendientes y ver si faltando 10 kilómetros en el estrapo pequeño que hay, y quizás algunos equipos se vayan a mover. Para mí sería mejor y bueno, ya está, esperemos que salga todo bien hoy. Muchas gracias, bésate.